Migo de Kiki Landy, le vamos a mostrar ahora acá en Pompeya también, al lado de la estación Sáenz, esta es la famosa feria de los pájaros, Pompeya, es una feria que tiene muchísimos 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 años en un mural ahora van a ver venden artículos para mascotas locales que venden plantitas, pueden observar bien que lindo la feria chiquita pero muy linda pintoresca miren pececitos qué lindos, pueden armar su propia pecera en casa, le venden todo, aireadores, la comidita bien que lindo para las plantitas también tienen, miren, pajaritos, canarios, cotorritas miren qué lindos miren todos, miren conejitos, miren qué lindos bien, todos chiquititos, bebecitos si los pueden ver acá miren qué lindos 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 a sacarlos a pasear miren este qué raro este me parece que se llama Axolotl miren un Axolotl miren qué raro que es este no sé, quiere mostrar mucho para la cámara se da buena fue a dormir miren chicos, jaulitas de todo tipo, tamaño, calidades también acá tienen un puestito que venden ah, miren qué lindo esto aftercitos no sé si se pueden ver bien por el reflejo pero miren aftercitos tienen cobayitos miren qué lindo es simpático otros artículos que podemos encontrar acá en la feria es miren las distintas variedades de maceta grande, chiquita, cuadrada, redonda todos los colores muy coloridas miren qué lindas más pececitos de agua fría todos los tamaños para armar sus peceras que quedan muy lindas en la casa yo particularmente me parece que me voy a armar una pero me gustan los de estos son pececitos de agua fría me gustan de agua cálida miren estos qué raros que son una monjita todos miren qué lindos acá tienen gran variedad de plantitas con flores de interior de exterior yo ahora voy a buscar alguna suculenta a ver si encuentro miren qué lindo lechos cactus todo un poquito